¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, por lo tanto es día de Bravo y Nabo, así que vamos. Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony MC y os doy la bienvenida a Bravo y Nabo, aquí en Funny Games. Bien, los que no conozcáis el formato, os lo cuento rápidamente, los que lo conozcáis de mi canal, pues la verdad es que es una suerte poder volver a hacerlo y tenía muchas ganas. La cuestión es, vamos a dar el bravo y el nabo, es bravo a un tema que vamos a comentar hoy y un nabo a otro tema que vamos a comentar hoy. Vamos a empezar por el bravo. El bravo de esta semana se vamos a dar a esa iniciativa, la iniciativa en general de las consolas mini. Por desgracia, no todos podemos conservar, no tenemos una diógenes tan bestia como la tengo yo y no todo el mundo puede conservar en perfecto estado o en un estado aceptable o puede utilizar aquellas consolas que le acompañaron durante la infancia, como son la Super Nintendo, la Playstation o la consola que sea que te acompañó. Hay de todos, es que hay hasta Neo Geo, pero bueno, la cuestión es que... Neo Geo, perdón, aparte de esta, hay una más grande, la Gold, que está bastante chula. No tenemos la suerte, muchos, o no tenéis, algunos de vosotros, muchos la suerte de tener estas consolas funcionando en vuestra casa. Obviamente hay un momento en el que dices tú, bueno, esto ya lo tiro. Seguro que habéis tirado muchas consolas que luego pensáis, ¡Jolín, tenía que haberme la quedado! Pues eso mismo. Entonces, no todo el mundo tiene la suerte de poder tenerlo, así que esta es una forma en la cual poder recuperar esas memorias, esos recuerdos donde nosotros disfrutábamos con esos juegos que nos acompañaron probablemente en larga parte de nuestra infancia, barra e instituto, barra tal, tal, tal. Lo que para la generación de ahora, la Gen Z y los millennials, aunque yo soy millennial, para esta generación, digamos, el millennial es que como abarca tanto, al final da un poco igual, pero para esta generación, pues a lo mejor dentro de 20 años, sacan emuladores de Play 4, y de repente dices tú, ¡Wow, wow, wow! ¿Sabes, rollo qué locura? Pues eso es lo mismo. Entonces, la iniciativa me gusta mucho. Me han dado la oportunidad a mí, por ejemplo, de pasarme juegos que no me había pasado en su día, como era, por ejemplo, Super Mario World, que yo no lo tenía para Super Nintendo y me lo pude pasar. He dado la oportunidad de gente de iniciarse en sagas como Zelda, por ejemplo, si no habías jugado en NES o Super NES y te gustan mucho los videojuegos, todo lo que tenemos ahora, en parte, en gran parte, es porque aquellas consolas fueron súper, súper revolucionarias y crearon nuevos, digamos, asentaron las bases de lo que tiene que ser, ¿no? El Bravo es para esa iniciativa, la iniciativa de poder disfrutar de esos clásicos que no pudimos disfrutar, tanto los que los jugamos en su día o no los jugamos, pero siempre los hemos querido jugar, porque teníamos el sueño, y también para aquellos que se quieran iniciar o que sean muy fans de los videojuegos y quieran conocer de dónde viene todo, es una muy buena oportunidad cualquiera de ellas. Nos ofrecen, la verdad, es que un tiempo de... O sea, nos entretenen durante un periodo de tiempo relativamente corto en algunos casos de, ay, matas tu nostalgia con un ratillo al Mario y ya al cajón, porque en realidad tampoco las han quemado, excepto a algunas personas que a lo mejor se lo pueden jugar entero, tal, 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 porque están muy motivados, como me pasó a mí con el Super Mario World. Pero ahí está, chicos, ahí está el problema. Antes de nada, le vamos a dar el Bravo a las consolas Mini en general. Y el Navo se lo vamos a dar, chicos, también a las consolas Mini. ¿Por qué? Por lo siguiente. Creo que se está empezando a... Ha habido un boom con Nintendo, lo vio muy bien y supo hacerlo, y Nintendo es cojonuda haciendo juegos, pero mejor creándote necesidades, como por ejemplo, quiero esa NES Mini. ¿Qué pasó? Que venden... O sea, ponen muy pocas unidades, se agotan y la gente se obsesiona con que la quiere, la quiere, la quiere y se vuelven locos. De ahí vienen los especuladores hijos de la grandísima de Wallapo, donde hacen su agosto. Así que el Navo de la semana va para, sobre todo, aquellos que especulan con las consolas Mini. Así que, por favor, señores que saquen... First parties que saquen consolas como tal. Tomad ejemplo de Neo Geo, por ejemplo, que, como veis, seguro que la conocéis, es como una recreativa pequeñita, que además le puedes conectar los mandos por los lados y jugar en la pantalla pequeña que ya viene con la consola. Y además, también la puedes conectar a la tele, o sea que es la hostia. Tomad ejemplo de propuestas originales, necesitamos que seáis originales, ¿vale? Originales. Pero el Navo realmente es para los especuladores, los que especulan con estas consolas Mini y, en realidad, con todo lo que rodea a los videojuegos, ¿vale? Estos que especulan con Amiibos, especulan con las Minis, especulan con todos los videojuegos que pueden, si pueden, con las PlayStation 4 500 millones. ¿También esa peña? ¡F***guis! Buen Navo. Hasta aquí el video, chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el formato, si os ha gustado lo que hemos contado, cualquier opinión, pregunta, tal, lo que sea, aquí lo podéis dejar abajo en los comentarios y también podéis dejar vuestras propuestas para el próximo programa. Nada más, soy Tony, y me podéis seguir en Twitter, en Instagram, y me podéis seguir por la calle. Esto es Bavo y Navo en Funny Games. ¡Adiós!